Nos acercamos a nuestro tiempo habitual de deportes informándoles que el Club de Senderismo Serez continúa con su andadura con nueva directiva. Para este domingo ha programado una ruta por la finca de La Garrucha. El principal objetivo de la nueva directiva, integrada por ocho personas, es el de dar continuidad a este Club de Senderismo. En un principio, hace unos meses, ya dimitió el secretario del Club. Esta tarea la asumí yo y así hemos ido hasta estos meses, hasta que ha habido una serie de desgastes por parte de la antigua directiva. Algunas cosas que no estaban de acuerdo y, en fin, ha habido una divergencia y en esa divergencia desembocaba en que se presentara la dimisión. Yo presenté la dimisión y, entonces, a raíz de eso ya se hizo necesario un proceso electoral. Entonces, ese proceso electoral, que fue precisamente Antonia Barrio la que se encargó de él, pues se convocó, se hizo un censo de quién iba a votar. Se dio un plazo de presentación de candidatura y, viendo ya que no había ningún grupo de personas que se podían hacer cargo del club, pues entonces yo y un grupo de amigos echamos un paso adelante y si la presentamos, al ser la única, pues salimos nosotros elegidos. Bien, yo soy, yo repito, como presidente del club, Antonia Barrio la tesorera, también repite, el secretario es Sebastián Mendoza, este es nuevo ya, y luego ya como vocales están José Sánchez Antunes, Juan Gordillo Mesa, Mónica Arangel, Santiago Vandeven y Agua Santa Rodríguez. Esta es la nueva composición de la nueva directiva. Tras la ruta programada para este fin de semana, el club continuará preparando la celebración de su ruta templaria, etapa emblemática de este club, que se celebrará el próximo 1 de mayo y que el año pasado ya registró una extraordinaria participación. Estamos trabajando ya en ello, estamos preparando precisamente con personal del ayuntamiento para los trísticos, para, en fin, que los reglamentos, todo eso ya se está haciendo, precisamente ahora tengo una reunión con ella, eligiendo fotografías para el cartel. Eso está ahí, estamos en ello, y esa ruta la vamos a hacer nosotros, vamos a prepararla para ver cómo están los caminos, pero si hay alguna información o algo que nos quede, la vamos a hacer nosotros el día 28. También las personas que quieran acompañarnos, la vamos a hacer las dos, la alternativa y la normal. Son 26 kilómetros una y 19 otras. Todo el mundo sabe el recorrido ya porque se repite y estáis todos invitados. Va a comenzar en Florida, el parque de Santa Lucía. Precisamente es una zona muy bonita, va a estar todo el recinto amurallado. Tenemos la ventaja de que la parte de abajo tiene una zona de aparcamiento bastante buena. Vienen coches y a veces vienen autobuses y esa es una zona bastante buena. Luego, la llegada es en la Alcazaba, por lo cual el acceso de esas personas hacia esos vehículos también se ve facilitado. Y vamos a recorrer, pues vamos a intentar, vamos, como otros años, pasar desde Florida, pasar por todo el pueblo, por las zonas emblemáticas, por lo más bonito del pueblo, dirección a carretera de Zafra para coger el recorrido habitual, Cotos, Pradillo, Valle de Santa Ana, Valle de Matamoros, en fin, hacer todo el recorrido. Más adelante, como ya os comentaba anteriormente, lo podemos exponer más claramente.